Cuando hablamos del signo de cáncer, es un signo que mide muy bien sus oportunidades y las de los otros. El canceriano es un excelente consejero, es un excelente supervisor, es un excelente asesor. De hecho, hay muchos que se ganan la vida en esos puestos, viendo cómo los otros desarrollan su existencia y sugiriéndoles si pueden o no tomar una decisión. Esto es porque cáncer es un signo sensitivo y reflexivo. Es un signo que sopesa su emoción, pero también sopesa la emoción de los otros. Eso de la inteligencia emocional lo inventó un canceriano, estoy segura, porque ellos sí que saben balancear sus emociones con sus oportunidades, sus éxitos con su manera de prosperar. La única cosa que cáncer debe vigilar es el apego. Está muy bien que tengas bienes, no te apegues a tus bienes. Está muy bien que tengas casa, pero no te la vas a llevar cuando cambies de plano. Está muy bien que tengas cosas bellas y bonitas a tu alrededor y que se las des a la familia. El trabajo con el apego puede influir en que cáncer no domine sus oportunidades y se trance en que era inevitable que yo me quedase aquí porque yo tenía mis raíces puestas aquí. Y te recuerdo que los cangrejos no vienen con raíces. De manera que es importante que el signo de cáncer establezca una barrera, un horizonte. Voy a ver hacia dónde me desplazo y miro hacia dónde voy. A dos años, a tres años, a cuatro años, a cinco años. Y tomo aquellas oportunidades que me conduzcan hacia donde yo quiero ir.